Me presento, soy Cape, el Superman sin capa Hay que derrierte los nitros y ácidos son a las latas Percha fina, violina, que pista, ropa de pack Hago maravillas mientras me columpio en una marca Soy un híbrido que mata, brillos piratas opacas Trae hambre y desgrasa, en la mesa hay una lata Nadie se escapa de Cape, me saque por tazarape Rápido y curioso, hago que mi flow derrape Que su ruga se empape, ojos chinos tomando saque Carnes no le saque, el cora ya no late Adelante, tome clase en las dos H, soy máster Hago callar al parlante cuando me pongo delante Carnes frescas, principiantes, no los hacen como antes No son rappers, son cantantes, no son barrios, no son cáncer Los monto de visitantes, con pintura cloco Y requiere un neuromac, neuromac, neuromac Tribunas de lobos, te rapeo hasta por los coches Saliva venenosa, como dragón de cómodo Tengo un ingenuo al cuadrado, bravo como el oleaje Los barrazo skills en lo que ves en el paisaje Pero no domesticado, al puro estilo salvaje Guachamamita y mira lo que te traje Calculo la velocidad, somos letras y frases Dividido entre los ritmos, pa' que encajen los compases Cuidado con la cabeza, ronda en mi la perra pase Esperando un despido para poder devorarte Soy el que le da y le da Pero nunca pierdo el tino, con el micro soy Neruda Si me aburro un asesino Me da igual rapear en calle o contar con camerino Sigo siendo el mismo, prefiero chepe que vino Uso mis dos hemisferios pa' tener mejor criterio Quisiera dejar huella antes de ir al cementerio Con el rap hay trato serio como monjo y monasterio De seguir tronando, no mono, sonido estéreo Tengo la gracia y la fortuna de la escritura Papele los lleno de tinta cruda Ingeniero al menos bueno con las estructuras Sin relleno ni basura, avanzo con la cultura Llego el del hipocoturo, salvaje esa pernuga me censuro Tuyo la cambio a color oscuro, mi floma duro, tuyo prematuro Y abrigo el muro, trégoro puro, tan elevado que a veces saturo Procuro ser claro, yo no murmuro, si no conozco un corto me aventuro Que no me alcanzan, te lo aseguro Más de diez años que lo escrituro Líneas planas, las desfiguro Buscan al mago, buscan al cojuro Porque el mundo gira Más de uno me tiene la mira Entre un mes en el mundo gira Y el río no saben a qué le tiran En la calle son una mentira Los dejo vivir porque solo deliran Estoy buscando que a ti te respiren Pero no me odian, yo es que me miran Quieren atención y lo buscan de alguna manera difusa Jamás me escondo sin presupuesto Para que no tengan ninguna excusa Si arroba su drama, solo me preocupo A que me llegue la musa Porque cuando me tienen en fruto Se vuelven de piedra como si yo fuera medusa Mi poder es mental Flow elemental, disfrutable En Europa, también del lado oriental Virus expansivo a nivel continental Al principio no creía, no quieren documentar Pero no se me olvida, deja el lado sentimental Cambia el jalé seguro por troparme en la instrumental Acción, reacción, nada es accidental Para ser exitoso el talento es fundamental Y no necesito lo que se tal Con un examen, no quiero estar avec ustedes Y no necesito lo que sea